C ¿Dónde están esto sim ? ¿Señor? Son una trucha alarma, y quiero saber cuál es la razón ¿Qué tengo que hacer hoy? Sí señor, a ver, déjame le eche por la agenda Tiene una cita a las 2 pm cuando era el chavo A las 5 y cuarto tiene una comida romántica con Kylie Jenner Luego tiene unas entrevistas en televisión por cable de Rusia Y por último, aquí me dice que tiene que grabar un video para YouTube Porque sus truchitas lo pidieron ¿Cómo que mis truchitas al último p****? ¡Ellas tienen que ser las primeras! Señor, pero yo solo obedezco las órdenes que están aquí en la agenda ¡Cancela todas, idiota! ¡Mis truchitas son la prioridad! ¿Pero qué? ¡Cancelemos todas! ¡Es Merequilo! ¿Señor? ¿Qué esperas para cambiar? ¡Me tengo un video que grabar! ¡Apártame, señora! ¡Apúrate! Este ¿Qué? ¡Me lastimas, idiota! ¡Es que me paga! ¿Qué están esperando, Carmelo? ¿No vas a ayudar o qué? ¿Será así? ¡No te quedes parado! ¡Móvete! ¿Ya he pasado? ¡Sí! ¡Misito de p****! ¡Búscalo bien! Aquí tengo uno ¿De la ley está bien? ¡Perfecto! ¡Ese me lo pongo yo! ¡No quiero que me toque mi miembro! Anti-p**** Hola truchitas ¿Ya extrañamos a su Pretty Boy? Pretty boy Yo se que si ¡Cruchas ya se que va empezando este video! ¡Pero quiero que ya le den like por este beso! En el video de hoy les dare clase Para convertirse en unos youtubers famosos Obvio este tutorial sólo lo puede hacer alguien como yo Que sólo tiene un video Y ya tiene mas de 300 mil personas suscritas a su PC Su PC a mi amor Sii que Ok, hoy tengo a estos dos Pendejos ¿Qué? Esto si yo Chicos que quieren trascender en esto de YouTube Unos malditos desconocidos que ocupan de mi sabiduría Hoy pendejos los enseñare como ser Youtube famosos de verba ¿Escucharon? Si Pongan mucha atencion Bueno, para ser un youtuber famoso Primero que nada Tienen que dejar de usar esos pateticos cinturones Y comenzar a usar una bolsa de la ley Obvio no sean pendejos Las bolsas se rompen constantemente Por lo tanto tienen que traer uno de repuesto De la competencia por cierto O sea del Walmart Ok señor Yo no traigo para cinto Cuéntamelo No importa, me lo traí No entiendo la finalidad de este cinto Agámarlo bien No sé como este Señor, pero yo no tengo pelos en la panza Algún día los tendrás, puberto Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano Muy bien, Camilo, ¿cuál es su pregunta? Señor, yo quisiera saber cómo hace usted para tener tanta chica Ay, Camilo Eso es cuestión de físico Ve cómo estoy de guapo Pero tranquilo, te comprendo Yo también soy feo Pero tengo una respuesta para tu pregunta Para que las chicas te sigan Tienes que lucir bien Siempre vestirte a la moda y utilizar solo un outfit Oh yeah Outfit Outfit Oye, Outfit F-I-T Outfit F-I-T O-U-F-I O-U-F-I Sin ese calor Outfit 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 Contesta, ya, ya, ya Outfit Cuantos cuerpos tiene Pues solo uno Correcto Entonces solo ocupas un outfit Tiene lógica, ¿no? Si, es cierto Que más tenemos un cuerpo Ajá ¿Para qué ocuparíamos otro? Ahí está Ok, muchachos ya están entendiendo Importante Esto es muy importante No usar zapatos para no ocasionar pie de aclera Ya que eso no le gusta a la chica A la chica les gusta la frescura Y mis pies son precisamente frescura Fresh Sí, pero... ¡Damelo! Aquí se levanta la mano antes de atar Ok, ok, discúlpeme, perfecto Tranquilo, yo también fui un niño desentendido y mocoso Pero ya marte Comienzan a poner mis reglas en práctica Zapatos para ¿Así como usted? Así como yo Con todo y canteta Pero, señor, yo no me corté las uñas Así mero Señor, ¿empezan los pies los problemas? No importa Poco a poco se te va a ir quitando eso, muchacho Así se siente fresh Yes, así le van a empezar a gustar la chica ¿Es eso verde de tus pies? Es lama, hermano Yo también lo tengo Es que pues son nuevos, son nuevos Esta regla que estoy por darles Es la más importante Deben de dejar de usar esas mamaditas de cadenas y anillos ¿Y pulsarlas también? ¡También! Ok ¡Quítensela, quítensela! ¿Lo tiramos? ¡Tíralo! No sirve esto, no sirve ¡Váganme eso, chico! Pero voy, señor ¡Vaya! ¿Pero por qué, señor? ¡Que levanten la mano, idiota! Sí, sí, levantenlo Deben de dejar de usar esas cosas Porque no las necesitan La belleza natural no se disfraza Así que dejen esas mamaditas del pasado Dejen de decir ¡Qué duro! La estamos rompiendo ¡Qué buen trip! Todas esas palabras estúpidas En el pasado Antes cazabas un mamut, idiotas Y ustedes con esas lineadas Por cierto, Carmelo Quítate esa gorra delictura que traes Así está mejor ¡Sí! Y como última cosa Deben de hacerse un peinado como el mío Pero, señor No creo que podamos lograr Esa definición de belleza No se preocupen, estúpidos Yo les ayudo Oye, pero acá le falta... ¡Tállate, Rocico! ¡No hables! ¡Ahí me huele! ¡Así va a ser! ¡Me está doliendo! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Se está bajando esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Pero es mucho! ¡Ahí está bien! ¡Señor! ¡Me está doliendo! ¡No me apagas de mi conadas! ¡Señor! ¿Usted se la da los dientes? ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Así van a peinarse todos los días! ¡Listos, muchachos! Creo que ahora sí ya están listos Para ser youtubers famosos como yo ¡Por qué sí! Obvio no será fácil Porque nada en esta vida es fácil Cuando no estás así de hermoso como yo Las cosas son difíciles Pero luchen por sus sueños, niños Y admiren mi bello rostro ¡Qué esperan, p***os! ¡La clase ya terminó! ¡Órale, idiotas! Truchitas, pues ya acabó esto Denle like si les gustó Y comenten del 10 al 10 Que tan guapo me veo hoy Comparte este video Si quieren más del super trucha Y comenten que otra cosa Les gustaría que les enseñara Y para los nuevos por acá Suscríbanse a mi canal Si quieren ser parte de esta pesera ¡La pesera del amor! Pican en esta campanita Para que YouTube te avise Cuando sube un nuevo video ¡Ay, palo, güey! Gracias a todos Cada día somos más Ya saben que los amo Y... Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!